Datos preliminares de esta repetición de elecciones en estos municipios como Duyure, San Lucas, en El Paraíso y también Guampusirpi en el departamento de Gracias. Adiós, qué gusto saludarle, consejero Kelvin Aguirre a esta hora. Sí, un saludo a todo ese auditorio a nivel nacional de HCH, el canal del pueblo. Efectivamente, ya se nos han enviado los resultados preliminares de la reposición de elecciones que hemos realizado el día de ayer, domingo 15 de mayo, en lo que es el municipio de Guampusirpi, el departamento Gracias a Dios, donde gana, ratifica la voluntad soberana manifestada en las urnas el pasado 28 de noviembre el alcalde Marcelo Herrera, donde en esta junta receptora de votos que se hizo la reposición, él saca 118 votos y que al final, al hacer la sumatoria total, ratifica el triunfo del alcalde Marcelo por parte del Partido Nacional. Con respecto al municipio de Uyure, pues ya es de conocimiento público, que renunció la alcaldesa Selfio Agustío, quien había ganado, según el escrutinio definitivo que nosotros realizamos el 28 de noviembre de 2021, por lo que sólo participó un candidato, que era el de la alianza entre el Partido Liberal y Libre, y quien se estaría ganando por ser el único que participó, el señor Pastana, de haber participado en este proceso. En el caso de San Lucas, que se repuso dos juntas receptoras de votos, gana en esta el alcalde del Partido Nacional, el candidato alcalde, sin embargo, ya en la sumatoria total no le ajusta, y el ganador sería el candidato del Partido Liberal del municipio de San Lucas. Es importante mencionar, y en esto queremos ser enfáticos, que nosotros desde esta presidencia hemos actuado de manera responsable con el mandato jurisdiccional que dio tanto el Tribunal de Justicia Electoral como la Corte Suprema de Justicia para que se repusieran estas elecciones. Pero nosotros no estamos de acuerdo con estas resoluciones que emitieron estos órganos jurisdiccionales superiores en razón, que no están apegadas a derechos. ¿Cómo es posible que en Duyure se hayan excluido a 186 ciudadanos solo por tener doble nacionalidad? Si son hondureños por nacimiento, si son del municipio, y habían ejercido el sufragio en los procesos electorales anteriores, ¿cómo se excluyen? Además que es incongruente, inconsistente con el censo definitivo que nosotros aprobamos y publicamos en nuestra página web y le entregamos a los partidos políticos. De igual forma, que ya lo hemos repetido en diferentes ocasiones y somos enfáticos nuevamente, la causa de nulidad debe ser en la Junta Receptora de Votos, en su totalidad, en los tres niveles electivos. No puede caer esta causa de nulidad, es decir, en los supuestos ciudadanos inhabilitados, así como las supuestas irregularidades en los cuadernos de votación que solo recaigan en el nivel electivo municipal. También tenía que recaer en el nivel electivo de diputados como en el nivel electivo presidencial. Y es por eso que nosotros no estamos de acuerdo con esta resolución que han emitido tanto el Tribunal de Justicia Electoral como la Corte. Y en el caso de San Lucas, consideramos que es extemporánea también esta resolución, ya que se emite fuera de los plazos de la ley donde mandaba que se tenía que reponer 10 días después de declarar la nulidad, no ahorita 6 meses después de las elecciones generales. Además que nosotros ya habíamos declarado oficialmente al alcalde de San Lucas, le habíamos ya extendido la credencial, ya lo había juramentado Gobernación. Entonces lamentamos que esto viene a debilitar el Estado de Derecho, este tipo de resoluciones y como consejero presidente ratificar nuestro compromiso que nosotros vamos a seguir votando en contra de resoluciones que no consideremos que estén apegadas a derechos, porque nuestro compromiso es consolidar la democracia y fortalecer el Estado de Derecho. ¿Cuándo serán juramentadas ya estas autoridades electas en esta reposición de elecciones? Sí, nosotros el día de hoy estamos esperando que regrese todo el material electoral para proceder a hacer el escrutinio definitivo y hacer la declaratoria, la nueva declaratoria de elecciones de estos tres municipios y esperamos hacerlo el día de mañana ya oficialmente, ya con estos resultados que tenemos preliminares, solo es verificarlos, confirmarlos con las actas ya de manera oficial, procesarlas acá en el Centro Logístico Electoral para nosotros proceder el día de mañana a hacer ya la declaratoria oficial de elecciones o sí, incluso ya hoy nos da tiempo poderla hacer incluso el mismo día de hoy. El consejero presidente del CNE, abogado Kelvin Fabricio Aguirre, con nosotros a esta hora, junto a Miguel Ordóñez con ustedes.